Muchas gracias señoras y señores, amigos todos, es un alto honor para mí representar a uno de mis mejores amigos con quien he escrito recientemente un trabajo y además me han cargado algunos de los prólogos de sus libros no todos, pero unos cuantos, y sobre todo el prólogo de este libro al cual vamos a hacer referencia en esta tarde a nombre de Enrique les traigo un gran saludo, el abrazo fraternal que siempre él le da a sus amigos y a sus compatriotas y como ya he dicho me siento honrado de estar aquí ocupando el lugar que a él le corresponde Los datos dispersos sobre la participación de extranjeros en las luchas por la independencia de Cuba no eran suficientes, muchos de ellos podían prestarse a confusión si no había una adecuada identificación de sus orígenes nacionales algunos casos muy especiales, significativos, fueron siempre resaltados debidamente por historiadores nacionales y extranjeros pero la enorme contribución y el alto número de libertadores nacidos en otras geografías requerían no solo una investigación específica como la que ahora nos ofrece el historiador Enrique Ross aportando además datos desconocidos o relativamente ignorados a lo anterior debe añadirse el reconocimiento a un ordenamiento riguroso y claro de la información disponible el cual constituye en sí un logro fundamental Mambices nacidos en otras tierras se incorpora a la lista de estudios y publicaciones que han proclamado a través del tiempo la maravillosa realidad de una hermandad entre los pueblos americanos y aún más allá de América refiriéndose a las naciones que enviaron a Cuba y a otros lugares a sus propios hijos para combatir por la independencia de cada uno de los países el apóstol José Martí las califica de hermanas que de siglos atrás se vienen cambiando los hijos y enviándose los libertadores muy recientemente en Santo Domingo el historiador hispano dominicano Carlos Esteban David publicó un magnífico trabajo muy muy extenso sobre los dominicanos en las guerras de independencia y también Enrique escribió algo sobre eso aparte de este libro en otro que fue publicado recientemente en el cual también hay un estudio mío acerca de la presencia de dominicanos en la República Dominicana como exiliados cubanos en el siglo XIX el libro de David realmente es fundamental el estudio que él hace son cientos de páginas que mencionan a todos los que él pudo encontrar dominicanos que tuvieron alguna relación y también Enrique ha trabajado sobre esa materia pero este libro va más allá de la gran contribución del enorme aporte de nuestros hermanos quisqueyanos porque incluye patriotas de otras nacionalidades incluso hasta españoles que tuvieron su participación no puede mencionarlos a todos la extensión del libro no lo permite pero nos da una idea muy aproximada que ya cuando un libro de historia es una aproximación ya en sí constituye eso un aporte es una aproximación valiosa a ese tema de la misma manera que no es posible escribir sobre la revolución americana o norteamericana si así lo preferimos del siglo XVIII sin mencionar por ejemplo franceses que pelearon como aliados de las tropas que encabezaba Washington de la misma manera que es imposible negar o subestimar como algunos han hecho el aporte de españoles a la independencia de los Estados Unidos y también entre ellos cubanos identificados como súbditos o ciudadanos españoles también participaron pero bueno de todo eso pudiéramos hablar en otra ocasión algunos mucho más calificados que yo para referirme al tema pero esa situación en América Latina fue mucho más evidente mucho más evidente porque muchos de los que dirigieron las causas independentistas en algunos países habían nacido en otros países claro, también hay que tener en cuenta que eran posesiones españolas y tenían una relación muy estrecha después se fueron formando los estados nacionales pero de cualquier manera cuando se habla de Bolívar de Miranda de San Martín de Sucre de Máximo Gómez de O'Higgins de todos estos libertadores se está hablando de personas que participaron en esas gestas con procedencias que no eran necesariamente totalmente autóctonas en el sentido de la nacionalidad el historiador Enrique Ross comprendió la necesidad de llevar a cabo esta empresa en un libro que no fuera demasiado extenso que pudiera ser útil que pudiera aportar nuevos ángulos de investigación y podemos señalar que ha logrado el objetivo un historiador cubano residente en Cuba dijo hace poco que la historiografía cubana a pesar de la longitud del quehacer histórico resulta algo así como una suma de intentos casi siempre incompletos o parciales claro, no se puede decir de historias generales de muchos países a pesar del uso de la palabra y todo lo demás no dejan de ser parciales no se ha podido investigar plenamente todo ni se ha podido interpretar con exactitud los acontecimientos por cierto quiero reconocer públicamente a este ilustre colega que tengo aquí a mi lado por los libros que escribió recientemente sobre la República de Cuba uno de los cuales en lengua inglesa quiero reconocer a Pedro que ha trabajado con la memoria histórica y ellos mismos saben que hay que seguir investigando es decir que han hecho grandes aportes pero que todavía hay que continuar y eso está presente en lo que hace Ross Ross reconoce esa situación el libro lleva de la mano al lector por ese recorrido de una lucha que describe en el primer capítulo con el título de la anexión a la independencia esfuerzos pioneros de cubanos y extranjeros a principios del siglo XIX ubicándolos en medio de los acontecimientos internacionales como el Congreso de Panamá y los vínculos con patriotas cubanos que tenían con la gran Colombia de Bolívar y el México de los primeros años de la independencia americana de singular interés la sección que él llama precursores de la independencia cubana poco conocidos y más allá de las conspiraciones como los rayos y soles de Bolívar como la gran legión del águila negra se produjeron acontecimientos que apuntaban hacia el futuro continental como es el caso de la llamada doctrina Monroe los hechos que tendrían lugar en Cuba no pueden separarse por un lado del interés de muchos americanos y españoles en lograr la independencia de Cuba por otro lado también hay cuestiones como el expansionismo norteamericano las tendencias anexionistas pero dentro de todo eso hay una serie de personas que hacen su contribución independientemente de que no fueran exactamente plenamente independentistas el capítulo 2 los primeros extranjeros luchando en Cuba hace un reconocimiento muy adecuado a los españoles que se distanciaron en distintos momentos de un régimen que le negaba a un pueblo reformas le negaba representación a las cortes autonomía y se encontraba más que dominado su juzgado era un periodo en el cual se llevaron a cabo las primeras expediciones en las cuales llegarían figuras a veces cubanas a veces extranjeras es una introducción que él hace a esfuerzos similares que más adelante condujeron al mayor éxito de la causa separatista a veces es necesario hacer una diferenciación entre una causa separatista y una causa independentista porque no todos los separatistas eran independentistas y él hace un énfasis mayor en los independentistas según describe los acontecimientos el autor avanza en el tiempo se documenta exhaustivamente esa participación aparece en nombres de dominicanos de puertorriqueños de sudamericanos centroamericanos de chinos numerosos norteamericanos y todos conocemos Henry Reeve Thomas Jordan y otros más aclarando que son parte de una lista muy extensa algunas figuras han sido muy resaltadas en la historiografía cubana como Narciso López causa separatista y el dominicano Máximo Gómez una causa ya abiertamente independentista que contribuyen a indicar esa participación de lo que él llama los mambices nacidos en otras tierras según leíamos el libro y veíamos leíamos nombres de yo leía el manuscrito porque por supuesto escribí el prólogo y tenía cierta anticipación de lo que iba a ser publicado y yo veía los nombres de tanta gente de Venezuela de Colombia de México de Puerto Rico y aunque estábamos más o menos conscientes de eso la lectura del libro intensifica ese sentimiento en nosotros de gratitud y de solidaridad hacia otros hermanos y hermanas y siempre debemos decir hermanas y hermanos mejor de otros países deseamos señalar o deseo señalar que el libro se ha elaborado muchas veces sobre fuentes primarias el autor ha tenido en cuenta las fuentes bibliográficas lo cual es fácil de comprobar con la lectura él ha compartido con nosotros y con otros colegas el que hacer investigativo en archivos y bibliotecas por lo tanto puedo dar testimonio de eso así que en esta tarde no quiero extenderme mucho porque tengo dos personas aquí que quiero escuchar y que tengan mayor tiempo quiero señalar que vale la pena este libro que es un gran aporte y que Enrique Rosa ha realizado como ustedes conocen una labor ya prolongada de muchos años nos ha dado muchos libros y todavía quiere seguir publicando libros Dios quiera que así sea igual que deseo para Pedrito y para Cao mucho éxito en sus futuras labores editoriales muchísimas gracias gracias